La Biblia dice en el Salmo 33, verso 12 Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para ser Desde los cielos miró Jehová y vio todos los hijos de los hombres Desde el lugar de su morada miró y sobre todos los moradores de la tierra Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras El reino se salvará por la multitud de ejércitos Ni escapa el valiente por las muchas fuerzas Vano para salvarse es el caballo La grandeza de su fuerza nadie podrá librarle He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen Sobre los que esperan en su misericordia Para librar sus almas de la muerte Y para darles vida en tiempos de hambre Nuestra alma espera en Jehová Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él Por tanto en Él se alegrará nuestro corazón Porque en su santo nombre hemos confiado Sea tu misericordia oh Jehová Sobre nosotros según esperamos en ti Dios y Padre Celestial venimos delante de tu presencia Rogando y suplicando Señor Para que tu misericordia y tu amor nos alcance Para que tu perdón oh Dios del cielo llegue a cada uno de nuestros líderes Isaías dice en el capítulo 45 versos 23 Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra Porque yo soy Dios y no hay otro Señor te damos gracias Padre Celestial Porque nuestra salvación no está fijada En los ejércitos Ni en las fuerzas Ni en el adiestramiento Ni en las grandes milicias Tus ojos están puestos sobre aquellos que te temen Sobre los que esperan en ti Tu misericordia nos alcanzará Para librarnos de la muerte oh Dios del cielo Mira Dios de la gloria Nuestro país en un instante En un tiempo En que necesitamos ser salvos oh Dios Pon tus ojos sobre nosotros oh Dios Para librar nuestras almas Nuestras almas esperan en ti Nuestra ayuda y nuestro escudo Eres tu oh Dios del cielo Por tanto en ti se alegrará nuestro corazón En ti se alegrará nuestra alma Hemos depositado en ti nuestra confianza Y nuestra seguridad De ser librados oh Dios En un tiempo complicado En un tiempo donde se decide En algunos días Señor Quien dirigirá este país Señor Y la nación americana Te ruego y te suplico Señor Que tu temor y el terror tuyo Se adueñe de los corazones De cada uno de los líderes Tanto de nuestro país Como en la nación americana Señor Le rogamos Señor Que tu mano de misericordia Señor Llegue a ello Mira cada hombre y cada mujer Que tú tienes laborando En estos lugares Señor En estas áreas políticas Señor Donde se dirige el destino De nuestro país Señor Que tu mano y que tu misericordia Oh Dios del cielo Sea Señor oh Dios Alcanzándonos Y que podamos Dios de gloria Al final del camino Poder ver Señor Y encontrar Lo que este salmo dice Al final de él Nuestras almas se esferan en Jehová Y nuestra ayuda Y nuestro escudo eres tú Por tanto En él se alegrará nuestro corazón Porque en su santo nombre Hemos confiado Sea tu misericordia Oh Jehová Oh Jehová Sobre nosotros Según esperamos Según descansamos Según aguardamos Según Señor oh Dios Padre celestial Confiamos Y esperamos En ti Gracias Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y de tu Espíritu Santo Amén No Gracias por ver el video.